Prohibido pero divertido Me gusta hacerlo, contigo hacerlo como tú quieras Me gusta hacerlo, contigo hacerlo de mil maneras Ya hace tiempo que había soñado que me comieras Ya hace tiempo que había soñado que me mordieras Es prohibido pero va, pa' que va, pa' que va Sé que tienes dueños y que no eres libre Pero nuestra historia con amor se escribe Sé que te vigilan pero eres astuta Esto es verdad, verdad absoluta Pero cuando le vas a decir que me quieres a mí, solo a mí Que tienes corazón, que la mejor opción era mi habitación Confiésale de una vez, que a escondidas me ves Que al derecho y al revés te hago mía noche y día Que te hago lo que no te hacía, que te gusta más la mía Que te doy alegría, que te doy energía Es prohibido pero va, pa' que va, pa' que va Sé que tienes dueños y que no eres libre Pero nuestra historia con amor se escribe Sé que te vigilan pero eres astuta Esto es verdad, verdad absoluta Verdad absoluta Oh, oh Verdad absoluta Oh, oh